Dice, tío, a lo mejor por eso jugaron bien, o sea, digo, ocho al mismo salieron diciendo ayer, que los digo, y eso, por eso sale el tema, ¿no? De que, pues, oye, se volaron la barda, con seis mil comerciales y este, y con esa súper concentración de sesenta días, ¿no? Dice, Marco, que tienes que ser del Atlas. No, malas noticias. Y dice, por el amor de Dios, no dejes que este par te ponga en alas, pico y plumas. Este... Bueno, todavía no contesta, ustedes ya le están poniendo. Carlosiano, yo quería felicitar a su invitada por su participación en el Mundial. Dice Patlán una vez más, y pregúntele si le llama la atención el juego. Ah, ya, es la misma pregunta. Ok, perfecto. ¿A qué equipo le vas, Olivia? Chivista y Corazón. Dios santo. No. No. Pero me están diciendo aquí, rápidamente vamos a presentar a sus hermanas. Este, tu nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Verónica. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Tú? Mi nombre es Silvia. ¿Y? Waldo. ¿Cómo? Waldo. Órale, Waldo, platícanos un poquito. ¿Cómo se siente? ¿Cómo verla ahí en la tele y jugando y que le pongan un patín? ¿Cómo se siente? Es una emoción que no puedes describir, es algo que realmente uno como hermano, porque nosotros somos tres, cuatro hermanos y de verdad que ganas de llorar tan en cuanto la miramos el primer partido, una emoción indescriptible. Sobre todo porque les consta cuánto le ha echado de ganas, ¿no? Desde chiquitas, desde chiquitas empezamos juntos, las tres echando porras con mi papá primero y después ya empezamos a jugar en un equipo de niños, como ella estaba mencionando hace un momento. Y chiquitas, las tres, ahí apoyándola todo el tiempo, ya nos salimos nosotras dos, ella se quedó y el apoyo incondicional para ella de toda nuestra familia. Perfecto, y luego toda la familia le va a las birrias, hágame usted el favor. Dice nuestro amigo, dice nuestro amigo el George, saludos mi George, ¡arriba la chiva! El Gabo, saludos Carlos y Anwar, saludos mi, ahorita vamos con tu pregunta mi querido Gabo, con todo gusto. Y dice Iván, encontré a la mujer perfecta, ¡arriba las birrias! ¡Oh, qué pasó! Este, bueno, dice, por lo menos es de Jalisco, dice Marco Antonio, este, que quería que le fue las alatas, pero bueno. Este, lo que más me gustó de la selección femenina, este, dice, es que hay varias muy guapas, ok, este, ya, dice, dice José el Americanista que el Pulpo Paul escogió a la Universidad de Chile por encima de, de las chivas. Bueno, en su nombre está la respuesta, es José el Americanista. Entonces José el Americanista, además estás trucando una fotografía, este, te va a acusar el Pulpo Paul. Este es el Pulpo Pirata por derechos. Sí, este, ándale, por andar usurpando su figura, este, para decir esto. Y por ejemplo, para ti, ahorita que decías de irle al Guadalajara o algo, ¿qué tan importante es ver juegos, qué tanto observas, a qué jugador, digo, juegas con tensión, que es una especie de torrado o algo así, o sea, qué jugador admiras, qué tanto te sirve a ti el ver los partidos, qué hacen, cómo reaccionan ante ciertas situaciones, qué tanto fútbol observas, este, plásticanos sobre eso. Yo miro muchísimo fútbol, porque siempre mi papá me dijo que me ayudaría, me ayuda mucho el, el ver cómo juegan. Antes, antes jugaba defensa, defensa derecha, y era, pues miraba las posiciones, la, quién iba, cómo hacían los recorridos y eso. Cuando volantear, que es lo que me fallaba mucho, pero sí, ahorita destorrado, me gusta mucho Iniesta, me gusta cómo juega. ¿Cómo juega? Oye, ¿cómo juega? ¿A quién no le gusta cómo juega Iniesta? Sí, es, este, pero fíjate, en Ecuador se te va a saber, no, no, pero pues Pavel o Israel Castro, vamos a decir, son jugadores que así estuvieron mucho tiempo de lateral derechos y después jugaron en escuros, ¿no? O sea, la pregunta es, este, ¿con quién te quedas? ¿Cristiano, Ronaldo o David Beckham? Beckham. Sí, yo creo, pero no hay cualidades futbolísticas, creo, es la pregunta, este, bueno, el Cristiano es Santero, el doctor tendría que batallar con la señora, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y hay tiempo para el novio? Ahorita no, 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 no. Yo ya estoy preguntando, yo acá de los galanes del fútbol y, 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 pues, y el galán, digo, no, no galán. Ahorita no, pues que tuve, por decir, todo este año he estado muy metida en el fútbol, en concentraciones, de hecho he estado si acaso dos meses en total en mi, desde todo este año en mi casa, que me voy tres semanas y duró cuatro días mi casa y otra vez, pero no, no hay nada. Pues simple y sencillamente agradecerte muchísimo que nos hayas dado este tiempo, voy a platicar, dice José el Americanista que estás a tiempo de cambiarte a la América y que eso te hará mejor jugadora. Creo que no. José Luis dice, arriba las chivas y arriba Olivia. Este, Alan, este, dice, ¿qué? No, no lo entendí muy bien, mi querido Alan, ¿lo puedes volver a escribir, por favor? Este, dice Marco Antonio, no me has visto Olivia, por eso no tienes nadie. Oye, ya vi tu retrato, tienes una bola de béisbol en el messenger, hombre, pues, en fin. Muchísimas gracias por tu tiempo y esta es tu casa, cuando te vayas a ir al Mundial de Mayores, esperemos que te des una vuelta porque nos platiques todo el proceso. Este, quisiera invitar, a ver quién quiere ir a apoyar, va a haber un torneo relámpago como bienvenida para, mis amigos lo hicieron, mi entrenador, en seminario, va a empezar desde las 10 de la mañana, es un torneo relámpago, cuatro equipos de mujeres y cuatro equipos de hombres, este, ahí voy a ver quién quiere ir a apoyar. ¿Cuándo? El sábado, este sábado. Este sábado, ¿y a qué horas? Empieza a las 10. ¿En dónde? De 10 a 3, en seminario, canchas de fútbol rápido. Correcto. Por insurgentes. Por el insurgentes. Perfecto, este, la gente, no sé, a lo mejor habrá gente que quiera ir, tomarse una foto contigo, está abierto eso. Correcto. Bueno, pues así, firma de autógrafos y todo, claro. Olivia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a toda la familia. Saludos a mi familia, mis amigos. Seguramente. De México me están escuchando. Claro. Gracias a todos, vamos a ir a pausa y regresamos con la historia de una eliminación verdaderamente dolorosa. Pausa, regresamos. Bueno, es que te dejan en línea. Estás escuchando Cadena Deportiva a través de CBC Radio. Regresamos en breve. Pronósticos te informa. La voz es relativa a través de 355 millones. 100 millones. Son de 20 pesos. Juega los miércoles y domingos en ProGol.